Asunción Asunción Qué distantes tus recuerdos Van quedando para mí Asunción Son más dulces desde lejos En el arpa guaraní Piyuí Tú que llevas en el pueblo Un canto primaveral Llega y dile mis desventos Y mis noches de orfandad Como novia que se pierde allá en la bruma juvenil Se diluye en mi memoria Tu silueta femenil Viejo patio medio galen De tu estampa colonial Siempre busco en mi nostalgia Capital del Paraguay Asunción En la calma de tu calle De un silencio evocado Asunción Flota el alma de leyenda De tu vieja tradición Quiero vivir Tú que arrullas la tristeza De mi lírica canción Cuenta y dile mis insomnios Que lo sepa mi asunción Como novia que se pierde allá en la bruma juvenil Se diluye en mi memoria Tu silueta femenil Viejos patios medievales De tu estampa colonial Siempre busco en mi nostalgia Capital del Paraguay Asunción